Ahora que tengo los selectivos para los torneos binacionales, estaría bueno poder clasificar y mejorar las marcas. Bueno, has tenido la posibilidad ya de participar de alguna contra de estos torneos, ¿no? Sí, ya tuve un selectivo de los binacionales, pero no tuve el resultado que quería, digamos, porque venía de una enfermedad que tuve y bajé mucho el rendimiento que tenía. Lo que estás entrenando en medio año lo podés perder en una semana, en un mes, depende de la enfermedad. En mi caso yo lo perdí en una semana porque me enfermé y bajé 10 kilos. Y eso no comía nada, bajó la musculatura que tenía y eso después cuando fui a competir me bajó todo. Entreno en el Estadio Mario Alto Campes, pero hasta ahora en lo que va del año no fui a entrenar, tengo que ir. Y de ahora acá vengo a entrenar y voy surtiendo, digamos, lo que es salto en largo y jabalina. Pero si no, acá hago jabalina y allá en el Estadio hago salto en largo. Es un orgullo para mí y un sueño que estoy cumpliendo. Entrenando todos los días, ¿no? ¿O lo haces tres veces por semana? Tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes. ¿Van a tener la posibilidad de competir en algún torneo preparatorio antes de esta etapa clasificatoria? Sí, estos son los selectivos, digamos, son cinco y tenés que ir a todos los posibles, digamos. Y ahí te van viendo los que eligen a los competidores que van. Y si ven que tenés buenos resultados para las disciplinas que haces, te pueden elegir. En cuanto a las marcas, antes de pasar lo que planteás vos recién, venías bien, venías mejorando, venías progresando mucho, ¿no? Sí, dañé bien con las marcas hasta que me enfermé, después las bajé mucho y después cuando me recuperé empecé a igualar las marcas e incluso llegué super.